Peladas y pelafustanes, como bien saben ustedes, Itálica tiene fans y seguidores por todas partes del mundo, por supuesto. Hoy vamos a hablar con uno de ellos, un grandísimo piloto de Itálica, se llama Héctor. Vamos a marcarle porque le tenemos una grandísima, grandísima sorpresa a este fantástico piloto de Itálica. Voy a marcarle a mi compadre Héctor. ¡Ay! ¿Qué pasó mi Héctor? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Buenos días! Oye, bueno, aquí estábamos, me enteré por ahí, me dijeron que eres un grandísimo, que tienes esta magia de ser un piloto Itálica. ¿Qué moto Itálica tienes, güey? ¿Por dónde empezamos? Bueno, motos de verdad son las B200. ¡Órale! A verla, mira. B200, una B200, es una que vamos a usar para medir ahora, tengo una DS-150, una WS. Ah, o sea, o sea, o sea... Aterrón hasta atrás, me acabé una DS-150. Ahora, o sea, manejas varios modelos de Itálica. Por ejemplo, y si tuvieras que decir, este es mi consentida, este modelo es el que más me gusta, ¿cuál sería y por qué? Ah, pues esta, porque es el mochito de las motos, la WS. O sea, es... Refacciones donde sea. O sea, nunca falla, tiene refacciones en todos lados, este... Vas al centro Itálica y los encuentras, o sea, esa es tu consentida, entonces. Sí. Y todo el tiempo... Es la de batalla. Todo el tiempo estás montado en tu Itálica, o sea, te mueves por toda la ciudad en tu Itálica, siempre. Siempre, para todos lados. Oye, dime una cosa... Sí, que es de las más aguantadoras. De las más aguantadoras, sí, por supuesto. ¿Te gusta el fútbol? Ah, sí. ¿A quién le vas? A Lecaxa. A Lecaxa. Bueno, está claro que le vas a Lecaxa, quiere decir que no te gusta el fútbol, entonces vamos a dejar eso de lado, ya te vayó a castigar. Dado que eres un, este, grandísimo fanático de las motos Itálicas, ya nos enseñamos ahí los cuatro modelos, quiero decirte que eres, ha sido seleccionado mi querísimo Héctor para darte un kit de Navidad, güey, te vamos a dar un kit de Navidad para que sigas desparramando talento por toda la ciudad y sigas rodando con tus grandísimas motos Itálica. Realmente eres un, eres un grandísimo fanático, un seguidor de Itálica y es por eso que la marca, la marca te ha seleccionado para darte un kit de esta Navidad. ¿Qué te parece, güey? Ah, qué buen detallazo. La verdad, lo, lo, lo mereces, te daría un beso en la boca y te abrazaría, güey, pero estamos en pandemia y no nos podemos, este, acercar ni dar, este, besos ni mucho menos. Entonces, mi Héctor, pues te felicito, güey, te felicito. Exactamente, con el codito, güey. Tenemos que llegar ahí tu, tu kit navideño y sigues siendo un brutal fanático de, de Itálica, güey. Y oye, ¿y no has sabido para allá cuándo van a sacar la pasanía? Pues ya están en promoción, güey, o sea que en este momento cuando colguemos, cuando colguemos esta videollamada, te vas directamente. ¿Cuál es tu centro Itálica preferido? ¿Dónde vas y compras tus motos Itálicas? Ah, las motos por internet. ¿Te la vas a dar para Navidad? O sea, ¿vas a hacer tu propio Santa Claus contigo, güey, con esta nueva moto? Sí, ahora sí que te auto regalo. Me parece muy bien, mi Héctor. Pues bueno, te mando un fuerte abrazo. La neta, muchísimas gracias por la, por la llamada y sobre todo por ser este grandísimo piloto de, de Itálica 2020. Esto es bien, muy chido. Adiós, mi Héctor. Chao, bye. Y cualquiera de ustedes, todos ustedes, al igual que mi nuevo mejor amigo Héctor, pueden ser los nuevos pilotos Itálica 2020. Es muy sencillo, métanse a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, sean nuestros fans, participen y pueden ganarse, sí, escuchen muy bien, una moto, que digo, es como un avión, pero es una moto 250 Z. Así que recuerden que esta Navidad hay que tener esta magia de ser piloto Itálica 2020, porque Itálica es el motor de tu vida. Adiós.